¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios es bueno. ¡Suscríbete al canal! Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las tubas, alias, y los dientes de los hijos tienen la rentea. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora cuando analizamos el texto bíblico, nos damos cuenta que el mismo Dios, dando a entender que cada quien era responsable de sus actos, de sus hechos, gloria al Señor, entonces aquí es donde viene el profeta Ezequiel, por palabra de Jehová, que dice nunca más tendrá por qué usar este refrán en Israel, aclamanza. Cuando usted analiza si los padres comían la uva aria y los hijos llevaban la dentera aclamanza, Dios no quiere que eso se use como refrán, adora mi alma a la gloria de Dios, lo que Dios quiere es que el culpable, el que es culpable, pues será culpable, por eso dice nunca más se dirá este refrán en Israel, que los padres comieron la uva aria y los hijos prevén llevar la dentera, el alma que pecare, esa morirá. Es aquí como el alma del padre, el alma del hijo, es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Y vemos la misericordia de Dios, santos y a Jesús, que aunque la Biblia nos enseña en el libro de Romano, que la paga del pecado es muerte, gloria al Señor, porque el pecado trae muerte por todo lado. Dice que la paga del pecado, dice que la paga del pecado es muerte, pero cuando usted analiza, ¿qué dice? Más abajo, gloria a Dios, dice, más la lágrima de Dios es vida externa en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, si la paga del pecado es muerte, o sea, si la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida externa en Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando analizamos las palabras dádiva, estamos hablando de un regalo de Dios. Haclabanza, si la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida externa en Cristo Jesús, ¿cuál es ese regalo? Adora mi alma a las glorias de Dios, ese regalo para dar vida, ese regalo es Jesús de Nazaret, adora mi alma a las glorias de Dios. Adora mi alma a las glorias de Dios, adora mi alma a las glorias de Dios, bendito es el Señor, y nunca dijo, bájenme de aquí, porque era necesario que todo eso aconteciera. bendito ser con el santo alabanza porque el vino para darnos vida adora mi alma a la gloria de Dios y pide en abundancia bendito ser con el santo entonces cuando nosotros analizamos mis amados la palabra vemos que la misericordia de Dios es tan grande alabanza que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió por los pecadores adora mi alma a la gloria de Dios y la humanidad no se ha dado cuenta de eso ahí vemos en que consiste la misericordia de Dios y yo siempre he dicho algo yo era uno de los que decía cuando alguien me predicaba que Dios no podía con los pecados que yo tenía santo sea Jesús yo me creía tan pescador que yo pensaba que Dios no podía perdonar mis pecados yo pensaba que eran tanto imagínese un jovencito a la edad de 17 años ya preso en una cárcel pública santo sea Jesús en la antigua fortaleza y no solo sino preso al junto de dos hermanos más o sea tres hermanos en una cárcel de padre y madre y no por buena cosa santo sea Jesús y como las madres son las que sufren hoy día llega una vecina a la puerta de la casa de mi madre y no va a llevar buena noticia como sabe que habíamos tres hermanos presos la vecina va y le dice a mi madre señora fulano, fulano y fulano están presos pero ¿y qué vientre es que usted tiene? ¿qué fue lo que usted parió? la alabanza esas fueron las palabras más duras para mi madre doy al señor cuando mi madre me dice que ella entró para la posenta a llorar bendito sea el señor haz la alabanza pero así como lloraba ella levantaba su mano y decía señor yo sé que tú no vas haz la alabanza yo sé que tú vas a hacer cosas grandes adora mi alma la gloria de Dios yo sé que tú vas a rescatar a mis hijos bendito sea el cuero de Dios haz la alabanza pero hay un problema es que la madre que le está diciendo a Dios yo sé que tú vas a rescatar a mis hijos es bruja es hechicera quiere un altar de tu antemayo la gente hace fila para irse a consultar haz la alabanza pero ella no está hablando con los muñecos ella se está dirigiendo a Dios bendito sea el cuero de los santos haz la alabanza ¿qué de qué nos ha dicho con esto mis amados? la misericordia de Dios es tan grande que no importa el pecado adora mi alma la gloria de Dios para esto vino Cristo aunque la paga del pecado es muerte haz la alabanza aunque el alma que pecaren esa morirá vino alguien para dar vida adora mi alma para la gloria de Dios sea Cristo glorificado no recuerdo una ocasión yo venía a visitar a un amigo en ese bajo mundo y cuando llego donde el amigo el amigo era un hombre serio no era Chalatán como era yo en ese entonces pero la suegra del amigo estaba ahí y es cristiana cuando yo entro a la casa ella se queda mirándome pero ella sabe quien yo soy ella sabe que no soy buena cosa gloria de Dios pero parece que el espíritu le dijo predícale ella comenzó a predicar comenzó a hablarme de Dios yo no sé cuando llegaron a conocer unos sacos que existían cuando yo era muchachito que eran de que descadín le decían descadín santo sea Jesús y esos sacos venían unos sacos 320 los diarios que en los campos los utilizaban muchas veces para sacar abejas quemaban y sacaban abejas eran unos sacos bastante grandes lo más grande que había y cuando ella me está hablando de Cristo cuando ella me está hablando de Dios yo le dije señora el Dios suyo no puede con un saco 320 que yo cargo encima de pecado es demasiado fuerte y yo recuerdo que esa hermana del hijo mi hijo aunque tu pecado fuera el rojo como el carmesí el Señor te dice si vienes hacia él serán blancos como blanca lana ahora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado la gloria de Dios pero imagínense yo no sé lo que ella me está hablando yo no entiendo porque no conozco nada de la Biblia santo sea Jesús parece que si Dios tenía un propósito para conmigo y cuando un evangélico se acercaba y me daba unas palabras si el evangélico estaba frío con Dios se me rizaban los pelos si no no santo sea Jesús y cuando un evangélico me daba unas palabras que la piel se me ponía como piel de gallina como dicen la gente yo decía ese es de lo de verdad porque mira como me ingreso santo sea Jesús esas eran las palabras que Dios decía sea Cristo glorificado porque hay el día que ustedes que están predicando aquí yo lo he dicho a la gente yo ni vendía biblia ni vendía biblia ni vendía arroz santo sea Jesús yo estaba tirado tirado a las calles a la delincuencia haciendo todo lo que pueda ser un delincuente por eso agradezco a aquel que creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor mire la menor ahí la que estamos mirando haz la avanza la mayor es el sol sea Cristo glorificado haz la avanza por eso cada día más le doy la honra y la gloria haz la avanza porque yo creo que yo no soy digno ni merecedor pero cuando él llegó a mi vida que me cambió el olor de fuego por una biblia adoro a mi alma la gloria de Dios para que predique su palabra bendito ser con el santo alabanza sabiendo yo quien era me doy cuenta que Cristo cambia que Cristo transforma que Cristo liberta al ser humano oh gloria de Dios y yo recuerdo caminando ese bajo mundo vengo cruzando un río de un barrio muy peligroso que es donde me crié donde vive mi familia santo sea Jesús vale conocido como la flor hay un río que usted lo conoce llamado lluvazo que es el mismo que está cuando usted va a cruzar el palmarie de Puerto Rico cuando cruza ese puente ese río se conoce como lluvazo que cuando muchachito yo no salía de ese río pero era río cuando eso santo sea Jesús yo recuerdo que un día voy cruzando el río y vengo bien endemoniado bien poseído yo creo que traía todos los que tenía gabarero estaban dentro de mí a clavanza estaban bien endemoniados y por qué usted dice eso predicador porque vengo con dos machetes acabo de tener unas peleras y acabo de llevarle la mano a un delincuente en el pleito no se asuste que Cristo me transformó ya eso es para que usted vea de lo que Dios es papá santo sea Jesús porque cuando yo me convertí mi abuela me decía una palabra que ni siquiera ella creía en mí ella me decía perro huevero aunque le queme la boca sigue comiendo huevo adevanza hoy en día yo tengo 24 años sirviendo a mi Cristo adoro mi alma a la gloria a este Dios adevanza predicando esta palabra porque Cristo cambia Cristo transforma y cuando yo estoy ahí en ese río había como una calzada de piedra que los de las flores cruzaban por el mercado de los molinos y cruzaban por la calzada y yo estoy medio medio arriba en la calzada con los dos machetes y viene esa evangélica que viene del mercadito de los molinos a cruzar para las flores y cuando ella llega donde yo estoy ella está esperando que yo me quite de la calzada para ella tampoco mojarse los pies y cruzar por la calzada porque era una calzada de piedras que ponían y la gente cruzaba por ahí la calzada pero la mujer que viene es vecina mía vive al lado de mi padre es una evangélica santo sea Jesús yo la conocía ella se queda mirándome y cuando ella me mira ella me dice unas palabras nadie te ama como Jesús santo sea Jesús vuelve y me dice nadie te ama como Jesús yo sentí que se me paró todas las piernas punta adora mi alma la gloria de Dios alabanza sentí que esa palabra vino de arriba bendito sea el coñero santo alabanza pero yo no hice caso por eso yo sentí algo yo sentí algo ahí estaba que yo decía ¿qué es lo que quiere Dios conmigo? santo sea Jesús pero para que veas que Dios habla y que aunque el apagado del pecado es muerte aunque el alma que peca es sabiduría la misericordia de Dios sigue siendo la misericordia de Dios alabanza Él es grande y misericordioso aleluya la puerta siempre estará abierta para todo pecado que venga alabanza no es confesar su pecado en el hombre sino es confesárselo al Cristo de la gloria adora mi alma a la gloria de Dios San Cristo bonificado un día estoy hora 10 de la mañana en una esquina como todos los vagos busquen los vagos en los barrios a las 10 de la mañana vaya a la esquina porque usted lo va a caer en cuenta usted lo va a haciendo esquina y precisamente todos los días en esa esquina y no cualquier esquina porque ahí mismo estaba el punto de droga o sea en la misma esquina del punto de droga siempre pasaba un señor que hoy en día partió con el señor el señor se lo llevó un misionero de jeringas conocido como los diarios él vendía pan ¿cuántos lo conocieron? levante su mano gracias al señor el pastor en él lo conoció y ese misionero subía todos los días por las flores con un canasto de pan llegaba a la esquina y ahí lo predicaba pero yo estaba molesto porque cada vez que llegaba a la esquina a los primeros que les predicaban a los amigos hasta que yo te tuve que decir pero predíqueles a ellos y cuando yo alcanzaba el que venía llegando le decía a todos los vagos que estaban ahí conmigo ahí viene el varón y nos va a predicar pero primero va a tener que darnos pan cuando él llegaba con su canasto de pan que abrió la boca para predicar no aguante ese varón denos pan primero si te lo van a predicar ay hombre y el varón de Dios humildemente metía la mano en el canasto y sacaba pan para todo el que estaba ahí y le daba pan a todos sabe Dios si le estaba dando la ganancia de lo que se ganaba entonces decía ahora si puedes predicar comenzaba a predicar entonces lo predicaba y se iba pero hubo un día que él subió yo no sé si ese día él andaba como andaba padre como así como andaba padre porque recuerda que la mujer que tenía el espíritu de adivinación lo hacía siempre pero parece que ese día parece que el señor dijo hasta aquí entonces yo no sé cómo subió el misionero ese día yo no sé si fue que él cogió un propósito por el delincuente que estaba en el esquí la va a ir santo pero fue a predicar le hicimos lo mismo a jugar digo nos predica y nos va a pagar primero no dio pan no predicó santo ya Jesús pero digo mira pero usted no me predica a mí predica a él gloria a Dios y él hablándolo de Jesucristo hablándolo de la misericordia de Dios hablándolo por qué Cristo murió en una cruz la vanza y cuando me predicó que se fue ahí fue lo duro porque cuando me predicó que se fue que está como de acá desde el pastor gené yo pensé que ya se iba entonces el hombre engancha este pie y con el canato de pan ahí viene dando vuelta mirá por donde estamos nosotros y hablando un idioma que yo no entendí ese idioma habla avanza usted sabe salemos que hablan los hemagélicos cuando viene el espíritu y te sacude que te lleva adora mi alma la gloria a este Dios pero lo grande del caso es que cuando el hombre viene que yo le veo los ojos lo veo que los ojos están prendidos en candela a mi avanza votando como fuego de los ojos oh gloria al señor y cuando llegó directamente a donde estábamos me señaló con mi dedo y me dijo oye tú que estás ahí quiero decirte que hoy está aquí haz la avanza pero Dios te saca de los puntos de droga y vas a predicar las palabras y se va los evangelistas se va el predicador ahora mi alma la gloria es que Dios haz la avanza así hazlo y vamos dejando ahí porque hay mucho de qué hablar santo sea Jesús porque yo seguí de perco de cabezadora pero no quiero ustedes saber cuando llegó el último llamado la avanza entonces mis amados cuando nosotros analizamos las escrituras nos damos cuenta que el mismo Dios que hizo el hombre que creó es Adán Dios aunque hablan por boca de ese quien aquí doña el Señor y dice que el alma es que pecare esa novedad la misericordia de Dios es tan grande que aunque aborrece el pecado pero el pecador Dios siempre está esperando que el pecanor vengas a él que el pecanor se arrepienta que el pecanor le confiesa su pecado a él la Biblia dice que el que cubre su pecado no prosperará por el que lo confiesa y si apunta alcanza misericordia y ese mismo Dios Él dice en su palabra que Él no quiere la muerte del impío la muerte del que muere convertido después y viviré si la gente entendiera de que se habla hoy en día cuando usted pone la noticia muerte muerte y muerte droga política todo eso es lo que se habla y después que nuestro mandatario habló y tiene un discurso y dijo los delincuentes o se entrega o lo enfrentamos en el terreno que yo diga miren de ahí para acá lo que está pasando mañana comienza una campaña en un pueblo que matan gente todos los días que es Santiago cuando usted analiza usted va a ver tiroteo en sin fuego en Santiago muertes y muertes pero la mano en Santiago es a Santo Lobín es el país por donde quiera hay muerte Santo sea Jesús la gente no quiere entregar su vida a Cristo gloria al Señor y sabe algo Dios está indignado el pecado ha subido a la presencia Dios le ha dado a entender al hombre que por más grande que sea su pecado necesitan venir a él a clavanza necesitan entregarse a él adora mi alma a las glorias de Dios Dios sin el nombre Dios sigue siendo Dios pero el nombre sin Dios no es nada bendito sea el color santo la gente no quiere entender eso adora mi alma a las glorias de Dios a clavanza en esto me está volando y el Señor me decía mis siervos tú vas para este diciembre hoy lo di al Señor vamos a muerte que todos los años a clavanza y creo que estamos mirando mis amados cuánta gente está muriando a mí me tocó predicar una concentración en estos días pasados a mí me gusta orarle a Dios para que Señor que me dé el tele que me dé el mensaje digo Señor ¿qué tú quieres que yo predique en esa concentración? y mientras estoy orando el Señor me dice predica con el tema ¿quién entierra a quién? digo Señor ¿quién entierra a quién? entonces ven una cita bíblica cuando alguien quiere seguir a Jesús pero le dice deja primero que vaya y entierre a mi padre y Jesús le dice déjalo muerto entierre a su muerto y tú sigue ven anuncia el reino es tu mío entonces cuando yo me da el tema ¿quién entierra a quién? es concerniente a que los padres enterraban a los hijos hoy en día ay Dios mío Espíritu Santo Dios perdón los hijos enterraban a los padres hoy en día los padres son que están enterrando a los hijos la cosa es diferente todos los que están muriendo jovencitos 17 18 19 años 20 años 21 años 23 años son menores adora mi alma las glorias de Dios ¿por qué? porque han cogido las calles en lleno y nada de entregarse al Cristo de la gloria y Dios dándole una oportunidad adora mi alma las glorias de Dios este culto se está dando aquí ¿quién sabe? ¿a quién? Dios vivo a decirle en este culto lo traemos por ti por la catala vas a catala a clavanza ¿quién sabe a quién no le está diciendo? anda hijo mío hija mía muchas oportunidades te ha dado hoy te doy una más aprovechala haz la danza ríndete a los pies de Cristo adora mi alma a las glorias de Dios haz la danza entregate a Cristo entrega tu vida a Jesús salva tu alma antes que sea tarde haz la danza todo el mundo merece una oportunidad hay una oportunidad para ti hija mía ¿sabes lo que Dios está haciendo hoy en día? en la mayoría de las actividades Dios está teniendo que manifestar señal y traer palabra de ciencia para que la gente pueda entender porque hay gente que todavía siente el llamado y le dicen cuando tú me toques cuando él me llame yo no estoy preparado todavía ustedes predican a los amigos todavía no estoy preparado en esto viene por ahí para preventiva mire para que usted va a cometer enemigos viene caído un poder de Dios y hoy comienza a manifestarse ya comienza la gente a caer demoniado y aparece haciendo vibras convertirse en medio de todo eso sale una mujer de un colmado pasa a convertirse en lo que la mujer está ahí que pasó a convertirse otra vez vuelve y se va yo me quedo sorprendido porque ella supuestamente pasó a convertirse yo con el micrófono me dirige hacia allá le dije usted estaba ahí y pasó a convertirse y luego que salió ¿por qué salió? si usted pasó a convertirse ¿sabe qué me dijo? me dijo porque mi corazón me dice que no es el tiempo de convertirme cuando ella me dice esas palabras llamo a un hermano digo venga acá ella dice que su corazón me dice que no es el tiempo de convertirse digo habla la Biblia ahí que le dio 17 9 léase lo ves que dice yo quiero que lo vea usted mismo usted que dice que su corazón le digo que no es el tiempo de convertirse léeme ahí en el versículo 9 ella agarra la Biblia comienza a leer que ve que le habla del corazón comienza entonces como a ganear haz la banza dice engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas y él nos conoce yo Jehová yo Jehová te cubrí lloramente y pruebo los corazones haz la banza gloria al Señor digo parece que su corazón la está engañando haz la banza porque hoy llevas el tiempo y yo Jehová